Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y así llevamos nuestro autobús y el día de hoy vamos a continuar con nuestra pintura, la parte blanca para el día de hoy. Vamos a ir al modo edición, no sé por qué deseleccioné, así que la parte azul, quiero decir, el día de hoy, le repito, vamos a hacer la parte blanca, vamos a seleccionar esto que dice Carpaint, vamos a hacerle Select, para seleccionar esa área del material, le vamos a hacer Control-E para hacer el material que no sea vidrio, por supuesto, así que vamos a deseleccionar la parte de vidrio y nada más, esta parte de acá es vidrio, así que tengo que asignarle, pero ahorita nos vamos a dedicar a la parte blanca, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer este material que es el material básico, este gris que tiene, vamos a utilizar eso básicamente como medida, ¿sí? Para acá, solo para verlo un poco mejor, déjeme, eso es, mejor, mucho mejor, vea, así es como se ve, ¿sí? Voy a salir un ratito del modo edición, voy a traer esto para acá, G, C, Z y me lo voy a traer, digamos, ahí, ok, ahora sí, solamente para que podamos ver cómo se va transformando, digo, esta parte sobre todo, esta parte de la izquierda, porque es la que está iluminada con la luz, esta, esta emisión de luz de Point, ok, la iluminación la vamos a tratar en un video distinto, así que tranquilo, no crea usted que nos vamos a quedar ahí, no, no, vamos a hacer que el Roughness, déjeme pensar, vamos a darle un Metallic completo, o le quitamos el Metallic y le bajamos el Roughness, no sé, no sé, tengo mis dudas al respecto, vamos a hacerlo un poco más claro, porque al menos la muestra que tengo es completamente blanca, ¿sí? Vea, y ahí, no hay, digo, se puede hacer mucho más, hombre, obvio, pero, eh, quizá vamos a darle el Metallic y vamos a darle un punto 35 de Roughness, no, vamos a darle todo el Roughness, qué caray, y lo dejamos como metálico, ¿sí? Vea la diferencia, de acuerdo, sí, es palpable, ¿no? Y, condenado perro, sí, es un perrito vecino, y hay un gato cerca, así que tiene sentido, es un perro suicida, ¿sabes? Se pega unos golpes contra el portón, que a veces me da miedo que le dé una embolia cerebral o algo por el estilo, bueno, vamos a seleccionar este, ah, ¿qué pasa con este material de acá? Vamos a ver, tres, lo siento, mis disculpas por el camarada perrito, pero, pero, eh, ¿qué le vamos a hacer? A ver, vamos a ver, voy a ir acá, vea, y, no, de hecho, bueno, vamos a seleccionar acá, y vamos a cambiar este material, simplemente, en lugar de ese material, le voy a dar videos autobús, miren nomás, qué chulada, y a este también debería de darle exactamente lo mismo, pero, es que, quiero ver que yo sepas parte de este mismo... pero, no, no, no me despliega el material, ah, no sé por qué, no sé por qué, en fin, la parte de acá atrás, también hay que hacerle leves correcciones a esta parte de acá, así que, porque el vidrio no abarca todo esto, ¿de acuerdo? así que, vamos a seleccionar estas caras de acá, hasta ahí, precisamente, y vamos a dar un material nuevo, y a este le vamos a poner... creo que es este, no le hemos cambiado de nombre, ¿cierto? qué vergüenza, creo que sí, creo que sí, totalmente metálico, con roughness al tope, o sea, quizá le voy a poner un poquito más, menos de roughness, tal vez un .75, ahí, ahí, me gusta un poco más, un poquitito más, pero, pero sí, sí, se viene un poquito más decente, ¿no? ok, ahora, esta parte del vidrio, insisto, me, me, no deja de preocuparme un poco, vamos a ver, si, por alguna razón no me deja seleccionarlo, no sé por qué, vamos a ver, sí, es un solo animalito, es un solo animalito, palabra utilizada por Alberto Chávez cuando no sabe exactamente qué palabra utilizar, qué vergüenza, es un solo objeto, pues, un solo mesh, eso era lo que yo quería decir, por Dios, qué vergüenza, qué vergüenza, vea, si yo lo muevo, pues, obviamente, se mueve junto con todo el resto del chasis, pero no me deja seleccionarlo, interesante, muy, muy, muy interesante, tengo que descubrir por qué, si usted lo sabe, pues, póngame en los comentarios, porque realmente no, no, de momento no se me ocurre una razón plausible del por qué está pasando esto, qué es lo que está pasando, vamos a ver, eh, preview dummy, no, no, pero este es el material, este es vértice 03, puede ser vértice 02, creería que es, sí, el vidrio y la parte interior, ¿cuál es solo vértice? Ah, es el aire acondicionado, hmm, 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 algo pasa realmente, ah, bueno, vamos a ponerle este, eh, pintura, ¿qué me pasa? Blanca, ahí está, perdón por el golpeteo, pero tengo, tengo la mala costumbre de, 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 de mancillar mi teclado cada vez que escribo algo, desde siempre, y vea que tengo yo mis años de experiencia mancillando, bueno, ok, le decía yo en el, en el video pasado que todavía nos falta la parte de la copa, ¿cierto? Entonces voy a ir a Image Editor, vamos a abrir una nueva imagen, en, esto está, en, tu, 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 blanda, ¿dónde estás? Reference, y esto se llama, tururú, ah, tarará, dioses, ¿dónde está? Ah, Rincón Copa, este es, ok, vamos a irnos hacia atrás, y vea, ahí está, ahí está la copa, ¿sí? No hay mucho que decir al respecto, simplemente, bueno, obviamente vamos a seleccionar la llanta, y vamos a seleccionar los vértices, estos, que conforman, digamos, la parte que va a sostener la, la, la copa, y vamos a hacer Shift D, para duplicar, y vamos a hacer, a dar escape, y luego, vea que, que tontito, no había traído mi monitor de teclado y ratón, vamos a hacer S, vamos a presionar la tecla Shift, para hacer, el decremento, así, suavecito, y ahora vamos a hacer, quiero verlo desde acá, E, Y, ah, será, E, X, ahí, que tonto, más o menos por ahí, vamos a hacer S, para hacer un poco hacia adentro, y ahora, E, S, vamos a irlo cerrando, así como que, como que uno quiere la cosa, G, X, para sacarlo un poquitito, nada más, E, S, E, S, y ahora, M, AdSenta, porque, pues, no nos interesa que tenga mucho más, ¿de acuerdo? y, pues, obviamente, vamos a seleccionar L, y vamos a asignarle el mismo material, este de Rines, vamos a hacer Assign, y ahí tenemos, vamos a hacer Smooth, y, voila, les decía yo, en el video anterior, que vamos a utilizar, esta parte Shift A, vamos a venir a, tú, 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 ¿dónde estás? Corazón, Image, no, está en Mesh, Bolt, ¿sí? y ahí tenemos un tornillote, que se nos acaba de agregar, para agregar esta, esta opción de agregar los tornillos, puede irse a Preferences, es decir, Edit, Preferences, vamos a Add Ons, y luego, busca donde dice, Mesh, 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 Add Mesh, ahí, y esto va a estar, en donde dice, Bolt Factory, de acuerdo, entonces, ahí usted agrega, esta posibilidad, de agregar, estos tornillotes, son, pero hermosos, tiene, seis caras, así que, vamos a ver, solo déjenme ver algo, ah, ya las tiene, que tonto, ok, sin preocupaciones, Hakuna Matata, y, vamos a hacer, R, 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 90, X, ups, R, R, 180, y, vamos a hacer, S para escalarlo, un montón, obviamente, vamos a hacer, G, Shift, Z, y lo vamos a ir a poner, donde, más o menos, donde debería de estar, vamos a hacer, X, vamos a sacarlo, de donde quiera que estés sí que se fue para atrás y me doy cuenta que he cometido un grave error y es el hecho de tener esto afuera del ring bueno, de las llantas, así que vamos a hacer control J para que se haga un solo mesh, vamos ahora a hacer no, vamos a ir al modo de edición, vamos a hacer GX y vamos a hacer que esto se invierta ah, ups vamos a deseleccionar esto ahora L GX ahora sí GY estoy dándole más vueltas de lo que debería, lo sé pero dice un bicho aquí en mi país, el aragan y el mezquino andan dos veces el camino GZ y pues que jaja es precisamente lo que me ha pasado a mí G B ahí ahora obviamente esto lo vamos a hacer más pequeño no creo usted que lo vamos a dejar de ese tamaño vamos a hacerlo más chiquito vamos a hacer GZ ahí mero y ahora GX no vamos a llenar todo el todo esto porque pues vamos para qué sino que vamos a poner un aproximado de 8 de 8 tornillitos sí entonces vea podemos ir por ejemplo a ok entonces venimos acá y solamente nos aseguramos de que el tornillo pues esté bastante más decentemente colocado así como ser G perdón GX y vamos a ir hacia adentro GX hacia adentro ahí digamos ahí y voy a acercar un poquito solo para ver de hecho puedo hacerlo desde esta otra solo para ver qué tan un poquito más hacia arriba GZ con el shift presionado ahí ahí estamos pero de toque así que simplemente vamos a ir a hacer vamos a ir haciendo shift D por facilidad no por otra razón por araganería vaya shift D GZ y subimos a donde le corresponde y ahora G un poquito hacia la derecha ahora seleccionamos esto todos y hacemos shift D y vamos a hacer RX porque tengo la A porque está individual median vamos al modo edición y hacemos RX decía y ahí vean no más fácil cierto y pues nada ahí vamos porque los tengo separados pues no sé control J por tontito ahora tenemos un solo mesh y vamos a hacer una vez más shift D y esta es la última vez que lo dividimos vamos a hacer RX control para hacer rotación de cierta cantidad de grados al mismo tiempo ahí precisamente y ahí tenemos nuestros respectivos tornillitos a estos pues los podemos dejar con ese material o pues por supuesto le podemos poner el material de los rines si vamos a ir ahí vamos a seleccionarlo todo y vamos a dar assign simplemente para que todo esté como que parejito y finalmente finalmente vamos a darle a este un material nuevo a este simplemente le vamos a dar todo metallic a este si le quiero poner todo roughness solamente porque si para darle simplemente esa apariencia poco reflectiva si y nada más me queda lo sé esta parte del parabrisas que no sé que sucede no sé que sucede porque aquí está y aquí no está si alguien repito si alguien no sabe antes de que yo lo averigüe por supuesto pues díganme en los comentarios porque realmente no sé qué pasa no sé qué sucede una cuestión de brujería o algo por el estilo no logro no logro darme cuenta de qué sucede no sé por qué tengo ahí seleccionado ahí está pero no es por eso como se dará cuenta algo algo he hecho que no me he percatado así que si usted si se percató avíseme en los comentarios por favor se lo voy a agradecer pero en el alma y de momento no vamos a quedar acá damas y caballeros si es usted la primera vez que viene por acá sea bienvenido sea bienvenida quédese suscríbase que es completamente gratis y por supuesto pues estos tutoriales los hago por lo menos no como máximo dos veces de la semana los domingos que subo las series más largas la creación de este autobús y posteriormente cuando terminemos vamos a hacer un proyecto arquitectónico desde cero también y los miércoles que son consejos rápidos todavía estamos hablando de nodos así que pues lléguese por ahí aquí abajito en la caja de descripción le dejo links de interés mis redes sociales mi patrón por si se quiere convertir en mi benefactor y también un par de libros de mi autoría por si quiere leer por si le interesa leer lo que yo escribo nos vemos la próxima damas y caballeros una cosa más si quiere el archivo punto blend de esto que hemos ido haciendo a lo largo de todos estos 14 videos recuerde que en mi blog aguatemala2 12 en números punto blogspot.com el nombre diseño libre por cierto va a encontrar un enlace de descarga para que pueda bajar el archivo punto blend de esto que tenemos en este momento nos vemos la próxima damas y caballeros hoy sí hasta entonces larga vida al software libre